Vecinos de una OTB en Clisa denunciaron un ecocidio. Se indican que la alcaldía evidentemente tiene que ver en este tema con lo que sucedió con la tala de eucaliptos. Y un parque, lamentablemente, quedó sin vida esto en Cochabón. Y de manera arbitraria han venido y lo han talado, ¿no? Estos árboles. No porque esto es un ecocidio, tienen que reconocerlo y dar con los responsables. Estos árboles han crecido junto con Clisa. Ha dejado completamente desolado un parque que todos los días los niños estaban aquí. Noticieros al Día ha llegado al Valle Alto, al municipio de Clisa. En el Valle, justamente zona oeste, los vecinos denuncian un terrible daño ambiental. Cinco eucaliptos que generaban sombra en este parque han sido derribados, destruidos, afirman ellos por la alcaldía municipal. Parece que más prima lo que es el interés económico del municipio. Sacar o captar recursos a costa de esto, a costa de un desastre ambiental. Este es un ecocidio, como pueden ver. El destrozo natural o ambiental que está causando la alcaldía con este fin de podar o demoler estos árboles que prácticamente todavía tenían vida útil. Vecinos en Clisa están alarmados. Cinco eucaliptos enormes que causaban por lo menos sombra en este parque han sido totalmente destruidos. Mire. Hemos intervenido. ¿Qué pasa? ¿Por qué están talando estos árboles? Están vivos. ¿Sabes qué nos han dicho? Hemos sacado autorización de la alcaldía. La alcaldía les ha autorizado también. Una solución hubiera sido que hagan una poda de los árboles que estaban mal. Se podría hacer un mantenimiento porque se ha escuchado que cuando son antiguos se caen las ramas. Estos eucaliptos imponentes, mire, han quedado reducidos simplemente así a pedazos de troncos. Están siendo destruidos y van a ser vendidos ahora como leña. Un emblema de Clisa era ese árbol. A una persona particular que señala a cuánto le han cobrado por árbol. Y también va a escuchar la explicación de la alcaldía que dice que tiene permiso de la AABT. Escucha. Da pena, digamos, hacer caer arbolitos. Sin embargo, esos árboles ya constituyen un peligro. Estos árboles que han sido derribados gigantes ya están con sierras. Estaban ya prácticamente en la tarea de partir estos troncos. Según la alcaldía había inseguridad en este sector. Se cayeron ramas, pusieron en peligro a niños. Es un parque infantil por ese sector. Inclusive uno de nuestros trabajadores estaba siete días en terapia intensiva. Bruto de que las ramas se han desprendido y se han caído. ¿Ustedes han contratado a la alcaldía? ¿Qué tarea están realizando? Más o menos la alcaldía a mi amigo la había ofrecido. Jalando con camión, todo hecho caer. Porque ya estaban pues pudridos. ¿A la alcaldía les ha vendido estos troncos? A 200 bolivianos nos hemos comprado nuestros para leña. ¿Por cada árbol? Por cada árbol. ¿Cuántos árboles han comprado? Cinco. Han escuchado, según este peón contratado, por cada árbol 200 bolivianos han pagado y por eso están realizando la tarea ya con estas sierras. Justamente están realizando y con machetes se están partiendo los troncos porque la alcaldía municipal les habría vendido. Todo lo que se va a generar es para financiar también todo lo que se va a mover en esto. Por ejemplo, todos los juegos del parque infantil se ha tenido que sacar. Se va a remover y en todo caso si hay algún remanente va a hacer el ingreso al gobierno municipal como ingresos propios. Según la versión de la alcaldía, estos columbios y parte del parque está así tirado a un costado porque se pretende refuncionalizar este predio. Además afirman que tienen documentación certificada por la ABT para retirar este y otros árboles más que generan riesgo. Se ha solicitado para que se pueda transportar, inclusive remover los árboles eucalipto de 67 plantas. Lo que se trata es de precautelar la seguridad de la gente. Imagínense que cuando se cayó la rama hubiesen fallecido los cinco niños. Esto sin duda alguna que genera indignación, Miriam. Y no solo en los vecinos, en todos. Sí, sí, sí. Nosotros vemos que espantados. Tanto que estamos queriendo árboles y derriban con una facilidad tremenda cinco árboles. Pero mira de bonito que se veía este parque antes. Antes de que corten, de que tal en los arbolitos, ahí están los eucaliptos. Miren, que además, según han señalado también los vecinos del parque de la OTB, lado oeste. Antes de que estos árboles sean derribados, que justamente fueron derribados el día viernes. Esto ha causado molestia en los vecinos. Para ellos, estos árboles daban sombra y embelecían el lugar. Definitivamente. Hay un detalle. Hay un detalle. Es evidente que cuando un árbol crece mucho, esos tenían 30 metros de altura, puede convertirse en un elemento peligroso. Pero para eso está, pues, el podarlos a tiempo, no dejar que esto siga avanzando. O hacer una evaluación. Claro. Si realmente es necesario cortarlo, porque puede ser un riesgo, socializar con los vecinos. Por supuesto. Pero, a ver, este es el antes, para que usted vea cómo estaba ese parque. Cuando ya estaban comenzando a cortar sus ramas. A podarlos, sí, sí. Todo parecía que era una poda, pero no fue así. Le voy a mostrar el después, señor director, por favor, para que vean cómo ha quedado este parque. Mire, es un cementerio de troncos. ¿Te das cuenta? Totalmente feo. Lo verde que se veía, la vida. Sí, sí. Ya no está. Además, qué indignante, ¿no? Cada árbol, 200 bolivianos, ¿para qué? Para que se convierta en leña. Ni siquiera se va a convertir en muebles para alguien que necesita. Exacto. Pero ahora, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen las autoridades? Yo te voy a dar a conocer lo que ha dicho la ABT. A ver, de todas formas, ¿qué ha dicho el alcalde? De que el dinero este que han cobrado va a ser para arreglar los juegos que hay en este parque para los niños, señores. Por lo menos hay que reforestar, ¿no es cierto? Por lo menos hay que reforestar. Reponer lo que han hecho caer. Pero eso va a tomar tiempo. Ahora, la ABTvania, después de ver este reportaje que le estamos mostrando de lo que ha pasado en la OTB, Lado Oeste, en Clisa, ha señalado de que en ningún momento han dado permiso para que se produzca este derribo de árboles. Va a haber sanciones. Seguro. Yo creo que sí. Ojalá, ojalá, porque tampoco alegremente nadie puede tomar una decisión de derribar árboles que son tan necesarios para todos. Gracias. Gracias. Gracias.